¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pueden ver están dos lámparas Una está encendida pero está apagada Como pueden ver se puede ver el mecanismo de la redstone Ahí como pueden ver la franca esa de la redstone Y pues al último pues debe estar una palanca y todo eso Para que pase la corriente y pues encienda lo que viene siendo la lámpara Y como pueden ver al lado pues está lo que viene siendo la misma lámpara Pero apagada como pueden ver Y bueno señores la verdad está funcionando perfectamente Y la verdad que viene bastante jipeado Ya saben que pues si se llega a actualizar No sé cuando se actualice Aquí en este canal va a haber mecanismos de lo que dicen la redstone Así que voy a tratar de subir tutoriales y todo eso Trampas y todo eso La verdad que se vienen bastantes cositas con esto Bastante contenido Y para decirles lo siguiente Es que no tampoco es un spoiler que pues sea súper grande O sea los conejos del Minecraft Pocket Edition Si ya saben que pues en esta actualización nos agregaron la pata de conejo Pero no podíamos conseguir la pata de conejo La teníamos que poner en creativo para hacer las pociones de salto y todo eso Y como pueden ver teníamos los conejos agregados O sea se ven unas ternolitas Pero tampoco es algo que destacar O sea la verdad que me ponía bastante feliz que agregan los caballos O sea la verdad prefiero los caballos Cambien los conejos por caballos Yo la verdad yo lo cambiaría Pero bueno pues también son esenciales para lo que diciendo va a ser cositas y todo eso Pero pues me gustan más los caballos Esperemos que en próximas noticias señores nos estén agregando más cositas O sea la verdad me encantaría que agregan los caballos Sea una cosa que pues estoy esperando de hace mucho tiempo Yo pienso que los caballos son una cosa que la verdad estaba esperando Al igual que también el end O sea son las dos cosas que más quiero Yo pienso que son las que más me gustaría que agregaran Al igual que la rexon Y bueno así señores las tres cositas que más quisiera yo que agregan Es la rexon, el end y lo que vienen siendo los caballos Así que bueno así señores coméntenme acá en la caja de comentarios Que les gustaría que agregan en la próxima televisión La verdad que yo estoy bastante hypeado con la rexon Esperemos que próximos pues se puede decir que Pues spoilers que nos den agreguen lo que diciendo más cositas Ya saben que en este canal van a tener lo que diciendo las noticias Ya saben que si les gusta que les traigan noticias Yo regularmente no estoy muy No les subo muchas noticias Pero en este caso iniciamos con esta notición Así que bueno así señores de este video Espero que les haya gustado Ya saben comentar acá como les digo Que les gustaría que agregaran en Minecraft Edition Ya les dije mis tres cositas que me gustaría O sea la rexon que ya la agregaron Lo que he dicho del end Que es algo esencial para guardarte el juego Y lo que he dicho pues los caballos O sea son las tres cositas que me gustaría La otra cosita que me gustó Y que agregaron es los encantamientos Que es algo muy genial para PvP y todo eso La verdad que pues son de las mejores cosas que harán en la 0.12 Así que bueno así señores eso sería todo Espero que les haya gustado También les quiero comentar de que pues como pueden ver en este tweet Tomaso Chechi acaba de decir que ya quitaron el stonecutter Señores ya saben esta pues se puede decir que tabla Donde pues se utiliza igual que la mesa de crafteo En la cual podemos hacer lo que viene siendo losas y todo eso que Las escaleras y todo eso de los diferentes tipos de materiales Ya lo quitaron señores La verdad que me siento un poco pues no triste Sino que pues la verdad se siente algo feo Que algo que siempre ha estado en Minecraft Edition lo quiten Y pues principalmente porque muchos usuarios de PC Que se empezaron a jugar en Minecraft Edition Y también en Windows 10 pues no les gustó Y pues les molestaba hacer otro Pues se puede decir que en otra mesa de crafteo Se puede decir para craftear los bloques En este caso pues o sea es algo pues no sé Desde que me acuerdo estaba el stonecutter O sea es que es algo muy esencial Pero pues nada señores ya saben que todo lo que hacíamos en el stonecutter Lo vamos a poder hacer en la crafting Y pues nada señores la verdad pues me siento un poco triste Y pues nada señores ya saben que es que el stonecutter era No sé no sé o sea ya le tenía como cariño Así que pues nada señores eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoyan muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos